Mariano Rosenswijk enfrenta al Facundo Santoro en la final del Mundial de la Novena. Nada más y nada menos que en la cancha número 2. Aquí en el abierto. Un partido interesante. De buenos golpes. Un peloteo que va de lado a lado. Y por ahora, por ahora, solo por ahora lo vimos ganar recién el servicio de Facundo. Digamos quebrarle. Así que vamos a ver qué pasa. Por ahí aprieta Santoro, busca tomar distancia. Está 0.30 Mariano. Muy buen punto. Firmado, ¿eh? Y el Mariano consiguiendo un increíble toque para cerrar este punto que lo pone todavía con ventaja a Santoro. Pero ayuda. Veremos cómo sigue. Se la saca literalmente de encima Santoro. Bien jugada contra el revés de Rosenswijk. 15.40. Bola, verga. Todavía 30.40. 40 horas. Bola, verga. 40 horas. 40 horas. 40 horas. 40 horas. 40 horas. 50 horas. 40 horas. Ancha la pelota de Santoro Y la chance de Rosenzweig De llevarse el quiebre Por decirle el saque Y confirmar el quiebre Confirma nomás Ese quiebre ganando su servicio Mariano Rosenzweig